Música Arrancó el XIX Congreso Internacional de Oncología y Hematología Pediátrica que se celebrará del 27 al 29 de junio en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. El encuentro organizado por la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica concentra a 750 médicos y especialistas en el manejo y atención de pacientes infantiles y juveniles con cáncer. Podemos contar con profesores de prestigio de talla internacional que traen conceptos académicos sumamente novedosos. La difusión de nuevos tratamientos y terapias para combatir el cáncer en niños es la vía para materializar el objetivo del Congreso, señaló Primo Cruz Borja, presidente de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica. Podemos establecer diagnósticos oportunos, diagnósticos tempranos, que son una de las bases importantes para que podamos lograr que el índice de curación, la tasa de curación, mejore de manera sustancial. Cruz Borja destacó que además del Congreso se lleva a cabo un curso de actualización impartido por 21 profesores para médicos de primer contacto, a fin de que puedan identificar síntomas tempranos de neoplasias. Que el médico que ve de primera intención al niño sepa, conozca lo que debe de conocer en relación a cáncer en la infancia. El también pediatra oncólogo reiteró que aunque los beneficios en cuanto a crecimiento profesional para los médicos asistentes son importantes, el objetivo último es el bienestar de los pequeños pacientes oncológicos. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.